Pues bueno este tutorial es para encontrar un Snowball o un Piloswine con poder pasado para que evolucione a Mimoswine Lo primero que tienes que hacer es tener en tu equipo ya sea un Ditto o un Mew que tengan, pues obvio que lo tienen Poder de Transform y pues primero entras en batalla con el Snowball y lo que vas a hacer es te vas a transformar En el y pues ya vas a ver si tiene o no el poder y pues ahí estamos viendo que tiene poder de nieve, viento, este no, entonces no lo tiene Entonces para que no pierdas el tiempo tratando de capturarlo pues te escapas no y pues vas y buscas otro Esto es este bueno precisamente para cuando tu necesitas este un poder en especifico Y también pues si quieres este capturar al Pokémon no en este caso no se si tengan exactamente el poder que tu deseas Aquí vemos que este Pokémon este no tiene ninguno de los del poder que necesitamos y pues nos vamos no Básicamente es eso que tienes que estar buscando a los Snowball pero ya no este Ya no tienes que pasar por ese proceso digamos que este de estar tan al azar Entonces pues aquí nada más este vas y buscas a las poblaciones de Mimoswine o Piloswine Digo de Snowball Aquí está otro vamos a ver si tiene ese poder que vemos nos transformamos en él Y tenemos poder de nieve o no, no tiene el poder que necesitamos Vamos a seguir buscando Vamos a ver por aquí, debe haber uno más A ver este Piloswine Vamos Vamos a ver transformar Y vamos a ver que tiene, no este no tiene Entonces pues o lo dejamos ir o lo matamos En este caso ya me choco, lo voy a tener que matar Vamos a darle una mordida Vamos a ver otro Pokémon A ver este Saino A ver este A ver transformate en él Tampoco tiene, entonces pues ya nos vamos A ver este de aquí Vamos a ver transformate en él Ay me mató, es muy maldito A ver transformate en él Usa transformación Y tiene poder de nieve, ataque a furia Nieve entonces no es Pero pues vamos a matarlo porque me mató a mi A mi Pokémon Amidito Vamos a seguir buscando Este es el que vimos anteriormente Y vamos a ver aquí hay otro Este es Snowball 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 Ay pero no, ya no puedo pelear Vamos a ver Vamos a ver transformate en él A ver que tienes poder de nieve, no, no tienes Vamos a buscar unos más por aquí A ver por aquí Por acá Ay aquí había una casita Vamos a buscar Los Mamus Y Pilos Digo los Snowball Y A ver si por aquí hay No, no hay Y entramos hasta otro bioma Vamos al bioma de los Picos Picos Los picos de hielo A ver vamos a ver este A ver A ver Transformar Vamos a transformar Vamos a transformar en el Pilos Aquí está precisamente Entonces pues es lo que les decía Este Pues vamos así hasta buscar un Pokémon Que tenga el poder Y pues en este caso ya tratamos de capturarlo Y pues básicamente Se hace como los Los otros que ya habíamos visto Para tratar de capturarlo Y pues vamos a ver si lo puedo capturar Primero vamos a sacarlo Con Thunderwave A ver vamos a paralizar al Al tipo Paralízate Paralízate No le afecta No le afecta A la ilusión Ah pero lo voy a matar así de fácil Entonces Entonces Vamos a Transformarnos en el de nuevo Y vamos a Tratar de pegarle con lo que tiene Ok Ataca furia Vamos a tratar de capturar Al Pokémon Al Pokémon Al Pokémon Entonces Vamos a tratarlo Vamos a Baj Pokeballs Vamos a Vamos a Aventarle una de estas Entonces Vamos a ver Y pues ya lo capturamos Entonces pues aquí Vemos al Pokémon Al Pokémon Al Pokémon Al Pokémon Al Pokémon Vamos a verlo Este Mario Y vamos a Ponerlo Aquí Aquí estaba Aquí está Poder pasado Entonces ya nada más Este hay que subirle Un nivel Al Pilot One Para que evolucione Y pues Y pues Vamos a ver Por aquí Vamos a Ver Ay este era lo de un altar Vamos a ver Uno que tenga Básicamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y pues No 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 A ver Si Este Vamos a ver Transform Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene Poder Mira Si También Tiene Poder Pasado Entonces Pues Esto es Lo que Hacemos Básicamente Para Encontrar Un Un Este Un Pilos Wain Y O Un No Un Este Snowball Con Poder Pasado Entonces Pues Así Está Entonces Esta manera Es fácil Y no Tienes Que Estarte Buscando Horas Y Pues Si no Te gusta El que Tienes Pues Lo Puedes Cambiar Este Con El que Vimos Ahorita Bueno Capturándolo Entonces Vamos a Poner Aquí Las Ips Las Ips El Número 3 Y Tenemos 43 Tendremos Que Capturar Al Otro Para Ver Si Realmente Este Nos Conviene O No Y Pues Así Acaba Este Tutorial Tendremos Gracias.